Bueno, y como cada año por esta fecha, pues tenemos una de las ruedas de prensa que más importancia tiene por el hecho de que tenemos la suerte que, bueno, pues que como ha pasado en el año 2014, 15, 16 y este año también, el presidente del Cabildo ha querido venir a nuestro pueblo a que nos anuncie las inversiones con carácter real que vamos a tener durante este año 2017. Que este año, sin entrar en cifras, que va a dar las Carlos ahora, voy a entrar en una cifra íntegra que van a ser sobre unos 5 millones de euros aproximadamente, que es una cantidad suficientemente importante, suficientemente digna y además de eso, no solamente con palabras escritas, sino con la ficha financiera puesta al lado. Y te quiero dar las gracias, Carlos, por la disposición que cada año tienes de querer venir aquí a que nos hagas públicos el esfuerzo inversor muy importante que se ha hecho en nuestro pueblo a lo largo de estos últimos años. Desde el año 2014 hasta ahora, pues superan los 16 millones de euros las distintas obras y no solamente obras, sino actividades múltiples, porque no se nos esconde, que detrás de la actividad sociocultural que en nuestro pueblo está en marcha desde hace muchísimos años, el cabildo insular juega un papel importantísimo. Es más, sin la presencia que la Dirección General Insular de Cultura tiene a lo largo de estos últimos años, la actividad cultural de este pueblo sería sencillamente imposible llevarla a cabo. hablar de esa actividad cultural que no está cuantificada en los datos que ahora Carlos dará, pero que supone muchos, miles de euros y que ha supuesto a lo largo de estos últimos años un motor impulsor y uno de los ejes que ha dado una riqueza económica importante. Quiero destacar también, que no están esas cifras tampoco, la disminución del paro que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. En los tres últimos años hemos pasado de 6.800 parados a 4.800 y pico que hay ahora. Esos son 2.000 parados menos. Esto supone un esfuerzo indiscutiblemente compartido, pero yo hago públicamente hoy aquí que el proyecto de barrio por el empleo, un proyecto que el Cabildo y una apuesta personal que Carlos Alonso ha puesto en marcha ha sido fundamentalísima. No solamente porque ha sido capaz de generar empleo, sino ha sido capaz de generar ilusión entre personas que estaban desilusionadas desde hacía muchísimo tiempo. Sin futuro, sin ejes, sin vías, sin saber qué es lo que iban a hacer. Y bueno, yo creo que ese ha sido uno de esos proyectos estrella que ha sido capaz de generar nuevas formas, nuevos usos. Y no solamente darle una época de un empleo, sino darle un instrumento en una mano y una oportunidad en otra. Mucha gente, muchos jóvenes también, y otras personas que no son tan jóvenes, hoy están insertadas en una vida de un trabajo normalizado. Por lo tanto, yo creo que es justo también dar las gracias a ese proyecto importantísimo que no solamente en el pueblo, en el valle, ha supuesto una bajada del paro, entre otras cosas, de ocho puntos prácticamente a lo largo de estos últimos años. Estamos en un pueblo donde viven aproximadamente 42.000 personas, de los cuales 12.000 son jóvenes. de los cuales, pues, hasta el año 2012 llegamos a tener una tasa de paro de un sesenta y pico por ciento. Hoy, sin echar campanas al vuelo y sin sentirnos contentos en absoluto, pero estamos 15, 18 puntos por debajo de esos datos realmente duros y trágicos que teníamos hace unos cuantos años atrás. Creo que es justo también hacer un reconocimiento público como uno de los responsables públicos de esta parte norte, el esfuerzo inversor muy importante que el Cabildo ha tenido con este norte a lo largo de estos últimos años. Hace poco nos daban una cantidad, que no es una cantidad ficticia tampoco, sino una cantidad real, que es 10 millones de euros para hacer inversiones en carretera en la zona norte. Sabemos eso, lo que es, porque, por suerte, justamente ayer ha comenzado una de las obras que ya vamos esperando desde hace tiempo, que es la 324, y el barrio de La Perdoma va a tener una carretera totalmente nueva financiada por el Cabildo al cien por cien. Y estamos hablando de una inversión que ronda el millón de euros. Digo esto porque a veces decimos cosas sin decir las cosas también buenas. Y yo creo que es justo también que se haya tenido esa especial atención en esta zona norte, que también es justo hablarlo, necesitaba ese esfuerzo inversor desde hacía muchísimos años. Y ahora que, por suerte, pues, la situación económica empieza a ser un poquito más óptima, es la hora de la compensación, o incluso de la recompensación. Porque este norte ha contribuido en que esta isla esté en la posición en la cual está ahora. Y es justo que ahora, pues, en este caso, Carlos ha tenido la fuerza, la jana y la visita in situ de cada pueblo, de cada barrio, de cada zona, para que sepa lo que la gente cuenta. Quiero hablar también de lo importante que para nuestro pueblo es, sin tener puerto, que el puerto del puerto vaya por muy buen cauce. Porque somos perfectamente conscientes de que mucha gente que reside en este pueblo tiene un sueldo, porque históricamente el puerto ha sido uno de los sitios base de general empleo. Y nos alegramos mucho cuando en estos últimos días vemos que van a haber en el puerto obras de inversión importantes también, porque no hay que sentir envidia de nadie. Al contrario, tenemos que sentirnos personas, ente y alcalde y pueblos que se pertenecen a un valle, un valle donde viven 110.000 personas, y donde todo lo bueno con el esfuerzo que el Cabildo, hay que decirlo también, ha hecho de hacer un esfuerzo económico espectacular, que ha obligado a que otras administraciones vayan atrás, y esperemos que esa eje y esa ruta marcada fundamentalmente por tipos siga por muy buen cauce, porque en esto hemos dicho siempre todos que nos sentimos portuenses todos. No puedo dar palabras sin hablar, por supuesto, con una cuestión que nos inquieta a este norte mucho, que es la TF5. Los alcaldes de toda esta parte norte hemos hecho una apuesta conjunta y unánime por el carril Busbao. Digo esto para que nos quede claro. Hemos apostado por el carril Busbao. Hemos agradecido conjuntamente todos que el Cabildo nos haya convocado tres o cuatro veces a lo largo de los dos últimos años para mostrarles y para darnos a conocer la inquietud y la ilusión que tienen por empezar a hacer cosas. Ha sido la única administración que ha puesto dinero sobre mesa, gana y una ruta, para poder solventar algo que nos agobia a todas las personas que habitamos en esta parte norte. Nos alegramos también muchísimo que en el nuevo ciclo político en el que estamos ahora se abran expectativas nuevas donde dejemos enfrentamientos absurdos y como Carlos Alonso ha dicho siempre, los responsables políticos no estamos para enfrentamientos, estamos para dar esa posible solución a lo que la gente quiere. Creo que el camino en el que estamos es el camino correcto, Carlos, y en eso los alcaldes vamos a estar todos juntos y vamos a insistir y a exigir también que esa obra empiece cuanto antes. Sabemos que no es una obra a corto plazo, pero las obras para que sean a corto plazo hay que primero tener un largo plazo, un medio plazo y un corto plazo. Y en este caso el que no pueda ser que deje hacer al que quiera ser y el cabildo quiere hacerlo. Y los responsables políticos de esta parte norte, sin sigla política, unánimemente, hemos apostado que puede ser una solución factible, por lo menos para solventar o para aliviar las duras tensiones que cada día tenemos que sufrir las personas que estamos en esta parte norte y que nos tenemos que desplazar diariamente. El vecino a pie agradece, yo hablo en nombre de todos y todas ellas, la ilusión, las ganas y la lucha contra molinos de viento que has tenido en ocasiones muy complicadas, que lo más fácil hubiera sido retirarse y dejar que los que tenían las competencias hicieran. Sin embargo, creo que has tenido un paso firme, es una demanda que en este norte venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Quiero agradecer también la fuerza y la contundencia, la disposición y el adelanto económico incluso que el cabildo está poniendo sobre mesa para que el anillo insular se acabe lo antes posible. Una necesidad vital para esta parte norte. El túnel de Ergo hay que hacerlo, hay que hacerlo lo antes posible. La conectividad de esta isla es una necesidad urgente. Yo diría que en el instante en el que estamos es de carácter de emergencia. Y el cabildo está en disposición también de poder, por lo menos, adelantar para que los plazos sean los más cortos posibles. El norte, desgraciadamente, muchas personas de las que viven aquí se tienen que desplazar a Santa Cruz cada día, al sur incluso, porque las oportunidades de empleo hoy son mucho más fáciles, se cuantifican mucho más cómodos en la parte sur que en esta parte norte. Por eso digo que todo el esfuerzo inversor este también genera empleo y genera la oportunidad de que la gente se quede en el sitio en el que vive. Que eso creo que enraiza mucho a que fundamentalmente la gente joven no tenga que emigrar fuera. También es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo compartido educacional para que nuestros hábitos de vida cambien también. Hay que ir trabajando por volver a compartir coches, por volver a compartir gastos y ojalá en este valle sigamos avanzando. No sé si en una mancomunidad o en cualquier otro órgano, pero en los instantes en los cuales estamos, compartir cosas significa economizar gastos y el ciudadano da pie es el que al final saca rentabilidad. Y todo esto lo vamos a hacer sin fricción, sin lucha contra nadie, sino siempre sumando. En esta villa siempre seremos una parte para sumar, para restar nunca. Pero sí es cierto que también lo haremos desde una postura de exigencia. Porque en este norte necesitamos atención, necesitamos inversión. y necesitamos la compensación que por historia se nos debe desde hace tiempo. Y yo creo que es de justicia decir que el trabajo, las ganas y la ilusión que en estos aspectos ha puesto Carlos Alonso en estos tres últimos años ha sido sencillamente espectacular. No nos sentimos solos, nos sentimos arropados por el presidente de esta isla. sin distinción de sigla política. Me consta que eso es así. Por lo tanto, Carlos, muchísimas gracias y sigamos avanzando todos juntos para lo que estamos, como servidores públicos, que es para que el ciudadano de a pie viva en las mejores condiciones es posible. Cuando usted quiera. Gracias por tus palabras. La verdad que el trabajo que con el norte, sí, pero con el conjunto de la isla que estamos haciendo conjuntamente alcaldes y cabildo en estos dos años y medio, tres años de trabajo conjunto, es verdad que la situación económica está mejorando y eso nos permite atender mejor determinadas situaciones, pero lo más relevante de ese trabajo es que yo creo que, y tú lo has dicho al final, con independencia de la posición política de cada uno, en general, tenemos un acuerdo bastante alto, bastante pleno en relación con los asuntos que son relevantes para la isla y en lo que tenemos que poner de acuerdo para sacarlos adelante. Con independencia, y además tú lo has dicho también en tus palabras, con independencia de la orientación política y con independencia de la competencia. Probablemente la persona que esté en cola todas las mañanas en la carretera, en la autopista, no sepa si es un problema del cabildo, del ayuntamiento, del gobierno, lo que quiere es que se solucione y tenemos que tener una visión todas las administraciones de búsqueda de soluciones y de apostar por que esas soluciones se realicen. Entrando en el tema de carreteras, la isla necesita una inversión importante para solucionar los tres problemas que hoy por hoy son los más sangrantes. La conexión, tú también la has mencionado, de las dos vertientes, norte y sur, culminar el anillo. Hemos visto cómo la apertura del tramo norte, del tramo sur, del acceso a Fonsalía está generando un impacto muy positivo en la economía de la isla y hay que completarlo. eso son en torno a 300 millones de euros. El solucionar el problema del acceso desde el norte al área metropolitana es también muy importante, es el que genera más problemas, más congestión, más pérdida de tiempo, más problemas incluso de salud y requiere de una actuación que nosotros además hemos planificado en dos tiempos, una primera previa para aumentar la capacidad de la autopista entre la zona de Guamasa y la Chumbera y también una mejora de los carriles de circulación lenta en el tramo entre Icoy y San Juan de la Rambla que tiene un coste de 25 millones de euros y además el proyecto que finalmente la consejería ha aceptado que es la solución del carril Busbao que como tú decías ha sido avalada por los ayuntamientos y por propio Calvillo. Esos son más de 200 millones de euros el Busbao y después en el sur resolver resolver el problema del tráfico entre el aeropuerto y la zona turística que también requiere una inversión de ese orden de entre 200 y 300 millones. Al final tú sumas todo eso y perdón que entre en este asunto pero yo creo que es importante y tú lo has sacado. Son 800 millones de euros de inversión que necesita la isla en carreteras aparte de las que nosotros como administración insular ejecutamos en la mejora de las vías insulares. Aunque tengamos el mejor convenio de carreteras del mundo doscientos y pico millones que es la anualidad máxima que tuvimos en el mejor periodo eso supone una disposición de fondos a favor del gobierno de Canarias en los próximos cinco años y se negociará el convenio este año pues de mil millones de euros. Es decir cantidad muy respetable pero que no es suficiente para atender no solo las necesidades de Tenerife sino el conjunto de la isla. Nosotros no podemos dedicar del convenio el ochenta por ciento de los fondos esos ochocientos millones del convenio de carreteras a Tenerife solo porque hay otras necesidades en otras islas la Sierra de la Aldea el eje transinsular en Fuerteventura por tanto si queremos en los próximos cinco años solucionar el problema de las carreteras de Tenerife esos tres grandes elementos todos tenemos que contribuir porque solo el gobierno de Canarias con la financiación del Estado no va a poder y por eso es la posición que ha tenido el Cabildo como tú has mencionado de adelantar los fondos para la línea insular de financiar esas obras previas en el tramo entre Guamasa y La Chumbera aportando recursos para que entre todos ese problema en los próximos cinco años esté en vías de solución si no solucionado ese es el enfoque que hay que seguir y más en una situación económica que es de recuperación pero que todavía necesitamos el apoyo de todos y ese es el enfoque que nos hemos encontrado en Tenerife desde el principio del mandato con esa reunión conjunta de los ayuntamientos con el Cabildo donde priorizamos las obras en donde hemos tenido acuerdo en el Busbao y en donde yo espero que ahora la consejería pues atienda y me consta porque además ha hablado varias veces este asunto con el nuevo consejero con Pablo Rodríguez su absoluta predisposición a enfocar al asunto de esta manera para ayudar a solucionar el problema yo también quería antes de hablar de las inversiones concretas señalar dos de los elementos que Paco también ha mencionado por un lado el tema del empleo es una prioridad de todos felizmente la situación económica está mejorando este año pasado se crearon en la isla de Tenerife en torno a 6.000 puestos de trabajo que es el 50% de todo el empleo que se generó en Canarias es decir Tenerife está liderando la creación de empleo y además se está haciendo en todas las comarcas quizá con mayor intensidad en las zonas más turísticas pero efectivamente aquí tenemos en el norte el polo del valle que está siendo capaz de generar mucho empleo vinculado a la actividad de comercio y turismo y ahí estamos apostando mucho a través del plan de empleo del Cabildo de proyectos vinculados a barrios por el empleo lanzaderas de empleo que este año vamos a llevar también a la Rotava para ayudar a la formación a la cualificación a encontrar oportunidades de verdad sobre todo oportunidades de verdad a las personas que peor lo han pasado durante la etapa de crisis que han tenido más dificultades por encontrar trabajo porque o no tienen formación son parados de larga duración tienen cargas familiares es ahí donde más nos dirigimos para dar esas oportunidades aquí trabajamos muy bien con el Ayuntamiento de la Rotava y con el nodo que gestiona la Fundación Don Bosco que además tiene una tradición en el Valle muy importante se nota la Escuela Salesiana en muchas cosas aquí en la Rotava y trabajamos muy bien con ellos para dar oportunidades de empleo sobre todo a los más jóvenes pero no solo ellos sino a todos aquellos que tienen más necesidad de tener esa oportunidad y este año vamos a seguir vamos a hacer más iniciativas en materia de empleo en el Valle de forma que podamos tener esto y lo tenemos como prioridad el otro elemento que nos obra aunque también hay inversiones importantes por ejemplo en el Tobaldo Power pero que para mí es una línea de trabajo que tiene que ser prioritaria que es prioritaria que es la cualificación la formación de los más jóvenes a través del proyecto Tenerife 2030 que entronca con buena parte de las prioridades que tiene el propio Ayuntamiento de la Rotava que siempre ha trabajado mucho con la educación como elemento básico para tener un mejor futuro ya conocen el proyecto Tenerife 2030 se trata de mejor cualificar a los más jóvenes con programas para la mejora del conocimiento de idiomas con una mayor vocación científica y un desarrollo de una mayor innovación la creatividad como factor también muy importante para generar chicos y chicas más innovadores más creativos una apuesta también por el deporte sobre todo el deporte de base como un instrumento para el desarrollo de valores y aquí también en la Rotava tenemos actividades muy importantes que no son solo las de inversión dentro de apenas 10 días tendremos aquí la First Level League el campeonato regional donde vamos a llenar el Liceo de Oro y la plaza de la plaza de la plaza yo le llamo la plaza del kiosco del kiosco de chicos y chicas que al igual que hace el ayuntamiento de la Rotava con la feria de la educación con la feria de la ciencia que son actividades que ellos también realizan pues va a ser un elemento más para apostar por esa innovación y por la educación bueno ya entrando concretamente en obras yo querría destacar por un lado las que tienen que ver con las carreteras ya se ha terminado de ejecutar la 326 que era una obra que estaba incluyendo incluida en el presupuesto del año 2016 y del año pasado y ahora toca y de hecho esta misma semana va a empezar la ejecución de la misma la 324 ambas unen la Rotava y los Reales pero en distinta en distinta cota de forma que una de las grandes demandas que tenía el municipio pues se va se va a completar queda ejecutar y hasta en licitación la TF21 de acceso hasta hasta la zona del Portillo con distintos tramos que vamos a mejorar de la carretera y la redacción del proyecto como el alcalde ha señalado de la TF21 que va a permitir en la zona de Medianía por la Perdoma y el resto de altos de la Hortava pues también hacer una mejor transición de la carretera en los términos que también está actualmente al final en conjunto la inversión que tenemos en las carreteras de la Hortava se sitúa si incluimos los refuerzos de firme de la TF21 en casi cuatro millones setecientos mil euros que vamos a acometer en este en este año dos mil dos mil diecisiete adicionalmente aparte de las obras en carretera seguimos colaborando con el ayuntamiento en la mejora del acceso a la Praia de los Patos y ya tenemos casi redactado el proyecto de acceso a Boyuyo que también es otro de los puntos de acceso importante al mar en la zona norte ahí lo que hemos hecho ya redactado prácticamente lo tendremos a final del mes de marzo el proyecto básico que lo consultaremos con costas para después acometerlo a final de este año principios del año próximo lo que es la ejecución de esa obra en el plan de cooperación tenemos previsto realizar los tres depósitos de agua a los cuartos camino polo y la planta que se definieron en el plan de cooperación en conjunto con el ayuntamiento de la brotava estamos hablando de un importe de prácticamente 750 mil euros y una de las grandes actuaciones ya en el ámbito de la cultura que vamos a incorporar después de la aprobación del plan insular de infraestructuras culturales tiene que ver con la rehabilitación integral del auditorio de Tebaldo Power que es uno de los grandes objetivos del mandato del ayuntamiento que nosotros hemos incorporado en el plan de infraestructuras culturales se pone un presupuesto de 3 millones financiado un 80% por el cabildo un 20% por el ayuntamiento al que se destina este año en una obra plurianual se destina 300 mil euros para este sistema de obra del cabildo el ayuntamiento aporta 60 mil euros de forma que se culmina la redacción del proyecto y podamos empezar los trabajos ya este año de ejecución de obraje es uno de los espacios escénicos más importantes que tenemos en la isla desde luego prácticamente el más importante que hay en el norte que tiene capacidad para casi un millón de personas un millar de personas y que nosotros vamos a utilizar como un nodo principal de la oferta cultural que queremos descentralizar y que cuando hablemos de auditorio cuando hablemos de auditorio de Tenerife cuando hablemos de orquesta sinfónica no estemos solo hablando del auditorio de Don Martín sino que estamos hablando de un conjunto de una red de centros en donde hay una oferta cultural rica importante diversa en toda la isla no quiero terminar sin destacar otra de las inversiones importantes que tenemos este año después de finalizar la redacción del proyecto que es el hospital Santísima Trinidad este año pasado lo que hemos hecho es definir el plan de necesidades terminar de cerrar y ha habido ahí alguna dificultad desde el punto de vista administrativo la sesión del suelo que finalmente se ha resuelto y ya este año terminaremos la redacción del proyecto y empezaremos la obra o la licitación de la misma para lo cual hay previsto ya un millón de euros este año para trasladar el hospital que hoy como saben ocupa las dependencias de Ico en Ico el hospital del norte y que volveremos a traer a la valla de la Orotava con un número de plazas cercanas a las 100 de la Orotava de la Orotava de la Orotava de la Orotava pero en unas condiciones desde luego mucho mejores que las que tenía con anterioridad finalmente bueno quería destacar las aportaciones que vamos a hacer al consorcio del rincón que suman entre 16 y 7 300 mil euros que aporte al cabildo para obras que realice el consorcio básicamente en relación con los accesos dentro del ámbito del rincón y después efectivamente yo espero que este mes podamos firmar el convenio finalmente con Opuntia para el que vamos a aportar 300 mil euros 400 mil euros en el presupuesto del cabildo de este año de forma que cumplamos también con uno de los anhelos que tiene el barrio que es compromiso tanto del cabildo como del ayuntamiento y tengamos un parque con una funcionalidad muy importante un pulmón verde para el valle y para el municipio sin quitarle importancia pero es verdad que no son inversiones propiamente del municipio pero tiene mucha relevancia también con la rotada es las obras que vamos a hacer en el parque nacional que suman casi 3 millones de euros para distintas actuaciones que tienen que ver con mejora del acceso en el portillo actuaciones vinculadas a los parkings de cañada blanca y del propio portillo mejora de los contenidos expositivos del centro de visitantes del portillo y de cañada blanca bueno un conjunto de actuaciones que suman un total de inversiones de 3 millones de euros que tiene mucho que ver con la rotada porque como saben el parque nacional la mayor superficie está en este municipio bueno esas son las actuaciones que suman como decía el alcalde algo más de 5 millones de euros para este año 2017 y que adicionalmente a la apuesta que estamos haciendo por el empleo y la formación y la educación pues demuestran esa apuesta por el municipio por el norte de la isla y la recuperación de ese ritmo de inversión que es necesario para apoyar la actividad económica quiero terminar pues agradeciendo siempre a la disposición del ayuntamiento todo lo que planteamos intentar solucionar conjuntamente los problemas porque es así como tenemos que trabajar coordinadamente con los concejales todos mandándome whatsapp siempre cuando hay algún problema Juan y intentar solucionar lo que podamos para ayudar al municipio muchas gracias la repavimentación integral desde el kilómetro cero aquí hasta que el barrio pase y luego como bien Carlos Alonso dice sigue en la segunda fase hasta que llegue al pueblo que tenemos al lado era una obra importante donde no solamente se va a que se asfalte sino se va a solventar algunas cuestiones que habían técnicas en algún que otro en algún que otro puente y bueno es una obra que en un principio salió a concurso público por un millón doscientos y pico mil euros se ha quedado en un precio de adjudicación de setecientos setenta y cinco mil euros setecientos setenta y cinco mil euros son siete kilómetros y lo más importante que esta obra tiene es que ha comenzado ya primero no creo que sea una obra de excesivamente tiempo porque es una obra pero lo importante es que es una obra que se va a hacer bien y que va a solventar una demanda de un barrio en el que viven cuatro mil quinientas personas quiere decir y además como hacer una carretera insular es un eje de continuo tráfico importantísimo no solamente se va a ganar en el aspecto de que vamos a ir mucho más cómodos sino va a ser una carretera que va a tener una seguridad con una implementación importante y que el cabildo insular financia al cien por cien 300 millones de euros para el cierre de anillos y en torno a 25 millones de euros que es el coste de las obras en la TF5 las obras previas que consisten en la mejora de los enlaces entre las chumberas y Guamasa el tercer carril hasta Guamasa y la mejora del tramo que hay entre ICO y San Juan de la Rambla con la implantación de varios carriles de circulación lenta ese es el compromiso que nosotros hemos presentado a la consejería desde hace ya como sabes varios meses a cambio de que la consejería elegite y ejecute las obras de la separata del tercer carril en el sur en Oroteanda y Las Chafiras que es una obra que tiene un coste de aproximadamente 35 millones de euros y que priorice dentro del convenio de carretera las actuaciones de carril Busbao en la TF5 y el tercer carril en la TF1 llevamos también ya varias semanas trabajando con la nueva consejería el consejero ha tenido que nombrar su equipo el último nombramiento se produjo este mismo lunes y ya hay contactos previos técnicos entre consejería y Cabildo para volverles a plantear esta cuestión de hecho ya por carta se lo hice llegar al consejero hace una semana y estamos a la espera de esa reunión y de ya tener el acuerdo definitivo con la consejería bueno pues nada muchísimas gracias y a ejecutar todo lo que hemos hablado gracias a todos buenos días chau